¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llena eres de gracia, el Señor escondido, Santa Madre de Dios. ¡Suscríbete! 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 Llena eres de gracia, el Señor escondido, Santa María, el Señor escondido, Santa María, Fuerza Tierra de Dios. ¡Suscríbete! 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 El día de la mañana ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Vamos a cantar todos! 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 ¡Dame fuerte el aplauso! ¡Fuelve el aplauso! ¡No somos propiedad del Maestro! ¡No más que muchas de las veces nos cuesta aceptar que somos.... que caminamos en esta tierra a veces se nos olvida Se nos olvida que nuestro Señor es el Rey al que debemos adorar Y muchas de las veces nos desviamos Pero por eso el Señor nos ha regalado Antes de irse a la gloria Nos dice no los dejaré solos Porque es preciso que me vaya Dice el Señor, es preciso que me vaya Pero no los dejaré solos, amén Entonces tenemos la gracia de poder rezar, orar Y pedir al Espíritu Santo que nos ayude A reflexionar y acomodar nuestra vida Bendito sea el Señor, amén Y este canto se llama porque quiero ser tuyo Y dice, dice así ¡Gracias! 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 Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y hacemos la dinámica para que se vea con ese sabor carismático Esa dinámica Y las montañas se moverán A otro lado Y a otro lado A ver, a ver vamos a ver Primero por favor a Andrés Y las montañas se moverán Andrés, para acá para ese lado Ok Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán ¿Quién dice que va a entrar? ¿Quién dice que va a entrar? Como un granito de mostaza, eso dice el señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Una vez más. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el señor. Y los ojos escuchan, escuchan al Señor Y los locos danzarán, danzarán al Señor Y los locos danzarán, danzarán al Señor En el mundo, porque ya ven que todo el mundo trabajamos seis días Y hacemos planes para el séptimo día que viene siendo el sábado Para visitar lugares donde no está el Señor Y pues bendito sea el Señor Porque nos da la gracia de poder bendecirlo, alabarlo Y darle toda la gloria Aquí en el rebaño de Cristo En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe Aquí en Deitro Todos los sabaditos Nos da la gracia para alabarle, bendecirle y adorarle Amén Y también los viernes Es otro día que también Nos da la gracia de poder venir Bendito sea el Señor Por hoy es un día muy especial Yo lo nombro muy especial Porque es día donde cuando todo el mundo Hacemos planes Para visitar al compadre, a la comadre Y pues ustedes saben Para comer carne asada Y pues muchos para rezar Pero otros para no rezar Bendito sea el Señor Y hoy es el día Es el título de este canto Que dice así Hoy es el día Hoy es el día Que ha preparado Para mí el Señor Es el momento Estoy a tiempo De mi salvación Hoy es el día Que ha preparado Para mí el Señor Es el milagro Para llevarme de todo Su amor Por hoy es el día Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el momento que estoy ardiendo de mi salvación. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el momento que estoy ardiendo de mi salvación. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Mi corazón se inflama con su presencia, un río se agotiva con un polvo y sed. Mi corazón se inflama con su presencia, un río se agotiva, corren por todo mi ser. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el momento que estoy ardiendo de mi salvación. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Hoy es el día que ha preparado para mí el Señor, es el milagro para llenarme de todo su amor. Vamos adelante para descargar las bucinas y veníamos platicando de la vida, pues, del vacío que uno forma dentro de uno cuando uno es artista. Hace uno un vacío tan grande, tan grande Que lo alimenta con pura basura a uno Y veníamos platicando, recordando viejos tiempos Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo Que ha puesto su mirada sobre cada uno de nosotros pecadores Para servirle Porque ninguno de nosotros somos dignos Pero también la palabra del Señor dice Que el que no vive para servir no sirve para vivir Amén Y es por eso que aquí estamos con nuestras limitaciones Aquí estamos con nuestras pobrezas Aquí estamos con cada una de cosas que nos perturban Pero aquí estamos, no bajamos la guardia Bendito sea el Señor Cuando empezamos a venir aquí a nuestra Señora Del otro lado En la parroquia Hace 10, no, más de 10 años, Ramoncito ¿Te acuerdas, como cuántos años hace? En el 2005 2005, no conocí el 2004 Sí, 12 años Todo el año Bueno, pues ahora 2004 Bueno, pues Un año redondito viniendo Manejando una hora A venir a estar aquí Dentro de la parroquia Con el grupo Que se reúne todos los viernes Y pues Le damos gracias a Dios Por todo lo que se hizo En ese tiempo Y por lo que se seguirá siendo Amén Recuerdo que cuando empezamos Con la radio Esa estación Que está Jesucristo Unidos por Cristo y María Recuerdo que empezamos Con media hora Y luego después Con una hora Vendiendo tamales Bendito cosas Y ahorita son 24 horas continuas Amén Ahí está la semilla De todos los que hemos participado Para que esa obra de Dios Continúe Y lo que es de Dios Es de Dios Amén Bendito sea el Señor Y visto está que es de Dios Porque ahí está Con el apoyo de cada uno de nosotros Bendito sea el Señor Yo de hoy en día Le doy gracias a mi Señor Por cada uno de ustedes Le doy gracias por la vida Le doy gracias por mi hermano Ramón Por Andrés Por Samuel Por Edgar Que viene desde Pittsburgh A servirle al Señor Porque es el único Dice la palabra de Dios Y cuando iba a nacer El Mesías El ángel Cuando se le apareció A los tres magos Dijeron Vamos Eran los tres reyes magos Dijo Vamos a adorar al Rey Amén Y así es como lo estamos haciendo En este momento Cada uno venimos de cada lado Pero venimos a adorar al Rey Así como cada uno de ustedes Vienen de diferentes direcciones De este pueblo Amén Vamos a andar Y esto dice Andando de tu mano Y andando de tu mano Andando de la mano del Señor El que a Cristo tiene Nada le hace falta Amén Y comprobado está Que aquí estamos Y nada nos hace falta Amén Les pedimos una vez más Que recen por nosotros Que recen por Ramón Por Andrés Por Samuel Por Edgar Y por Saúl Toral Para que siga grabando Esos videos tan bonitos Que pone en YouTube Amén Dice así Andando de tu mano ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! Soles como espuma, sé que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz, a tu lado la vida no es tan dura, si solo entiendas que la das tú. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, señor. 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 Este que voy, junto a ti vivir, la tierra que lo piso es como es fuma, Este que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz, a tu lado la vida no es tan pura, si solo intenta que la vas. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, que el mundo es ideal. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, que el mundo es ideal. Señor, Señor. 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 Dale fuerte el aplauso a nuestro Padre Dios Bendito sea el Señor Porque todo es por su gracia Amén Tenga la bondad de sentarse Tenga la bondad de sentarse Duro es perdonar a los que nos hacen un daño Amén Bendito sea el Señor Gloria a nuestro Señor Jesucristo Yo me recuerdo que Empezaba a caminar en las cosas de Dios Un año, dos años, tres años Y sentía que me hacía falta Sentía que algo me hacía falta Y pues bendito sea el Señor El Señor me liberó Lo único que tuve que hacer es Perdonarle la vida Perdonar Perdonar a un hombre que le quitó la vida a un hermano Para poder ser libre Bendito sea el Señor que Por su gracia Pude perdonar a esa persona Que le quitó la vida apuñaladas a un hermano mío Bendito sea el Señor Si hay cosas que todavía tú crees Aguardadas Entréngaselas al Señor No cargues con ellas Tan feo que se siente Llevarse uno el problema de un lado para otro Amén Bendito sea el Señor Hay muchos que dicen No, pues Un clavo saco otro clavo Me dejó la ingrata Pero Con una caguama Con una caguama Remediamos Y al rato Ese caguama se convierte en dos caguamas Al rato Termina uno bien borracho Y al día siguiente Amanece uno como que Con los ojos bien colorados Recuerdo cuando Como En los tiempos aquellos Bendito sea el Señor Gloria a Dios Pero por su gracia Aquí estamos Dando testimonio De que Cristo está vivo De que Cristo Es el único Que nos puede dar la vida eterna Nadie más Bendito sea el Señor Y este canto dice Nos habla de la unidad Y dice de esta manera El llamado es para todas las razas A formarse como hijos de Dios El llamado es para todas las razas El llamado es para todas las razas Toda lengua y toda nación Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparenta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos de la mano de Dios Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparenta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos de la mano de Dios Todos unidos de la mano de Dios Que el llamado es para todas las razas, a formarse como hijos de Dios. Que el llamado es para toda criatura, toda lengua y toda relación. Que el llamado es para todas las razas, a formarse como hijos de Dios. Que el llamado es para toda criatura, toda lengua y toda relación. Unidos venceremos juntos, de todo mal que nos amanece ante Dios. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la mano de Dios. Unidos venceremos juntos, de todo mal que nos amanece. Que nos amanece ante Dios. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. Unidos salvaremos vidas, todos unidos de la iglesia católica. bendito sea Señor gloria a Dios bendito sea Señor y por eso en el nombre del Señor venceré porque Él está conmigo venceré porque conmigo está se puede parar venceré venceré vencerá venceremos en el nombre del Señor vamos a la verdad Señor vamos con la palma venceré venceré porque Él está conmigo venceré porque conmigo está venceré venceré vencerá venceremos el nombre del Señor el nombre del Señor Cristo vive y en Cristo gloria a Dios aplaudiré porque él está conmigo, aplaudir, porque conmigo está, aplaudir, 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 aplaudir el nombre del Señor. Salud, saldere, porque él está conmigo, saldere, porque conmigo está, saldere, saldere, saltarás, saltaremos en el nombre del Señor. Salud, saldere, porque él está conmigo, saldere, porque conmigo está, saldere, saldere, saldere. Salud, saldere, 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 A ver, vamos a ver si es cierto. 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 Si es cierto. A ver 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 si es cierto. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén. La dulce presencia de Dios está en este lugar, El Espíritu Santo sobre esta iglesia ya se va a derramar La dulce presencia de Dios está en ese lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia ya se derramó Levanta sus manos y dile Solamente alábalo Solamente alábalo Solamente alábalo Con el corazón Solamente alábalo Solamente alábalo Con el corazón El Espíritu Santo sobre esta iglesia ya se derramó La dulce presencia de Dios está en ese lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia ya se derramó Solamente alábalo Solamente alábalo Solamente alábalo Solamente alábalo Con el corazón Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Alza tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Alza tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia que hace ver el amor Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón Solamente hablándolo, solamente hablándolo, solamente hablándolo con el corazón Todos unidos les cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Oh, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Oh, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dale palmas al Señor, si el Señor te ha bendecido. Dale palmas, dale palmas al Señor, si el Señor te ha bendecido. Dale palmas al Señor, si el Señor te ha bendecido. ¡Venceré! ¡Venceré! Porque conmigo está, venceré, 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 seremos en nombre del Señor. ¡Venceré! ¡Venceré! Porque él está conmigo, saletaré, porque conmigo está, saletaré, 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 saletaremos en nombre del Señor. ¡Venceré! 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 Gracias por ver el video.